¿Qué tranza les habla a su pinche santo patrono de las putitas y de los culeros? Sí, la guagua guay Esta pinche jeta que está soñando todo el día Esta pinche jugosidad con la que te tocas a diario Soy su pinche dios, caras de mi verga Este solía ser mi canal, el escorpión dorado Pero un hijo de su puta madre que me quiere robar No, 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 no Ahora, ¿a quién le van a poner la... ¿Quién? ¿Se quieren enterar qué pinche pasó, guay? Vayan a mi nuevo canal, el peluche en el estuche Aquí está el puto link, güey Vayan y se van a enterar por qué están pasando tantas mamadas, güey Yo sé, voy a decir la puta verdad, güey Sin pinches pelos en la lengua, güey Pregúntale a tu puta madre Peluche en el estuche